Hoy vivimos en democracia y libertad, disfrutamos de ella, pero pocas veces nos preguntamos ¿Cómo sería nuestra vida si viviéramos en otro sistema político? Hace años en la República Dominicana, los dominicanos vivían bajo un sistema político distinto al de hoy. Para ser exacto, desde 1930 hasta 1961, el país vivió una época conocida como la Era de Trujillo. Para conocer más sobre este periodo de la historia dominicana, yo te invito a descubrirlo en la clase de hoy. Saludos distinguidos estudiantes, estoy feliz de encontrarme contigo. Iniciamos la semana muy entusiasmados. Eres bienvenido a la clase de Ciencias Sociales con tu profesor Nelson de la Cruz. Sabemos que ya te has ubicado en un lugar estratégico y que tienes a mano tus sutiles escolares, cuadernos y lápiz. Es decir, que estás listo para emprender la ruta de aprendizaje correspondiente a este encuentro. Durante estas dos primeras semanas, desarrollaremos diversas actividades que te permitirán analizar informaciones que serán de utilidad para la elaboración del producto final, que será un ensayo argumentativo científico sobre cómo mantener nuestra salud integral y bienestar en tiempos de pandemia. Un ensayo argumentativo se podría dividir en tres partes, inicio, desarrollo y cierre. Igualmente, la Era de Trujillo se suele estudiar en tres etapas. Una etapa inicial desde 1930 a 1940, una etapa de consolidación desde 1940 hasta 1950 y una etapa de declive o cierre desde 1950 hasta 1961. En la clase de hoy estudiaremos la dictadura de Trujillo desde 1930 hasta 1940. Existen algunas preguntas claves para entender la dictadura de Trujillo. ¿Cómo? ¿Qué es una era? ¿Qué es una dictadura? ¿Cuál es la diferencia entre una dictadura y una democracia? Era. En cronología, una era es la fecha de un acontecimiento tomada como referencia o hito por una civilización para el cómputo del tiempo debido a su importancia. También se denomina era al periodo histórico prolongado que se caracterizó por el dominio de un personaje o hecho o proceso. Dictadura. Según el diccionario panhispánico de la Real Academia de la Lengua, la dictadura se define como Régimen político basado en la concentración del poder en una sola persona que lo ejerce sin límite. Democracia. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la democracia es la forma de gobierno en la que el poder político es ejercido por los ciudadanos. También se puede definir como doctrina política según la cual la soberanía reside en el pueblo, que ejerce el poder directamente o por medio de representantes. De igual manera, es la forma de sociedad que practica la igualdad de derechos individuales con independencia de etnias, sexos y credos religiosos. Haremos un ejercicio para que te des cuenta de las similitudes y las diferencias que existen entre democracia y dictadura. Para ello, utilizarás el diagrama de Venn. El diagrama de Venn es un recurso útil para que puedas hacer comparaciones entre conceptos. Para que tengas una idea, el diagrama de Venn lo puedes hacer dibujando dos círculos entrelazados en donde se puede observar que habrá un espacio común entre los dos. Después que hayas dibujado el diagrama, colocarás uno de los conceptos en el lado izquierdo y el otro en el lado derecho. Debajo, es necesario que escribas las características de cada concepto que no son afín con el que está del otro lado. Bien, ya que lo has hecho, ahora en el área común colocarás las características que ambos conceptos comparten. Después de este ejercicio, las definiciones pueden confirmar que dictadura y democracia son sistemas políticos muy diferentes, aunque tienen en común que ambos sistemas son formas de ejercer el poder. ¿Sabes cuál fue el contexto político, histórico y social del ascenso de Trujillo al poder? Veamos algunas causas que favorecieron su ascenso. La imperante corrupción administrativa del gobierno de Horacio Vázquez, quien extendió su periodo presidencial por seis años, a pesar de haber sido elegido por cuatro años, creó una crisis política que propició la llegada de Trujillo al poder. El apoyo del gobierno de Estados Unidos a Trujillo, con la intención de ejercer el control en todo el aparato del Estado. La llamada Gran Depresión de 1929 se originó en Estados Unidos, a partir de la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York. El martes 29 de octubre de 1929, conocido como Crack del 29 o Martes Negro, la crisis mundial del capitalismo en 1929 a nivel mundial, incidió en que el Estado no cumpliera con los compromisos con acreedores internacionales. De acuerdo con el historiador Franklin Franco, en su libro Historia del Pueblo Dominicano, el 16 de mayo de 1930, en medio de una situación de tensión creada por una vigilia impuesta por el ejército en todos los locales de la Junta Central Electoral, donde el pueblo emitiría su voto, se efectuaron los comicios con la sola presencia de la boleta de la candidatura de la Confederación de Partidos, encabezada por Trujillo. Al día siguiente, Mario Fermín Cabral, presidente de la Junta Superior de la Confederación, se apresuró a informar al cuerpo diplomático acreditado ante la República Dominicana que los resultados finales arrojaban un balance de 223.851 votos a favor de Trujillo y en favor de Estrella Oreña solo fueron registrados 1.883 votos. Y bien, apreciado alumno, hagamos un repaso de los factores que impulsaron la llegada de Trujillo al poder. Número uno, la imperante corrupción administrativa del gobierno de Horacio Vázquez, que devino en una crisis política. Número dos, el apoyo del gobierno de Estados Unidos a Trujillo. Y número tres, la gran depresión de 1929. En los primeros días de la llegada de Trujillo al poder, el país fue impactado por el ciclón San Zenón. Este acontecimiento fue utilizado por el régimen para potencializar la figura del dictador. Apreciado estudiante, a continuación te presentamos una panorámica de la situación que existió en la República Dominicana después del ciclón San Zenón. La tarde de inquietud quisqueya, diose de pronto de pavor sumida, reinaba allí la lluvia, la centella, y la mar por doquiera embravecida. Hora después quiso la cierta suerte, no lo dejaron desolación gemido, el imperio macabro de la muerte, sobre el pueblo entero destruido. San Zenón fue un huracán muy destructivo. Era de una categoría muy alta, posiblemente la máxima, y su ojo pasó justo por encima de la capital dominicana, que por aquel entonces era una pequeña urbe de unos 70.000 habitantes. Según nos dice Roberto Casada, el director del Archivo General de la Nación, gran parte de las edificaciones eran precarias, de madera, y se encontraban fuera del centro colonial de la ciudad amurallada, cuyos edificios de piedra resistieron mejor los vientos. Las víctimas fueron quemadas y enterradas en una fosa común en la entonces conocida como Plaza Colombina, hoy Plaza Eugenio María de Hostos, por disposición de Trujillo, llegado al mando dos semanas antes de la tragedia. El huracán que impulsó al dictador. Desde luego, el huracán le sirvió para crear el mito de que había reconstruido la ciudad, cosa falsa, porque la ciudad colonial no fue destruida, ya que los edificios intramuros eran de piedra y aguantaron bien la acometida del ciclón. Eso le permitió justificar, modificar la denominación de la ciudad años después, en 1936, de Santo Domingo a Ciudad Trujillo, nombre que mantuvo hasta poco después del asesinato del dictador en 1961. San Zenón le pintó el pretexto para esta decisión terrible de cambiar el nombre centenario de la capital del país. Trujillo desplegó una imagen de eficiencia frente a la destrucción que causó el fenómeno. Fue pretexto para el uso de la autoridad fuerte y la necesidad de mano dura para resolver los problemas y ganó reconocimiento entre los sectores de la población. Mi estimado estudiante, hasta el momento hemos visto de manera resumida la situación existente del país en el 1930 por el paso del ciclón San Zenón. A continuación, te presento un informe sobre el COVID-19 para que hagas una comparación entre el desastre del ciclón San Zenón y los efectos de la pandemia del COVID-19. El encierro obligatorio, la incertidumbre de las inminentes complicaciones sociales y económicas han repercutido negativamente en la salud mental de la población, en general a lo largo de la pandemia del COVID-19. Expertos en materia de salud mental advierten que sumado a esas vulnerabilidades, los individuos podrían vivir también un estrés postraumático. En República Dominicana, tras el confinamiento social, se han evidenciado altos niveles de ansiedad, depresión, tristeza prolongada, ataques de pánico y otras emociones negativas, lo que ha incrementado al uso y abuso de las bebidas alcohólicas, los conflictos a lo interno de la familia, intentos de suicidios, entre otros males asociados al comportamiento. La doctora Marisol Taveras, presidenta de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría, señaló que actualmente se ha estado haciendo una estadística nacional donde se tiene miles de casos de asistencia a personas que han pedido ayuda y los casos que más frecuentemente se han reportado son en ansiedad en un 40% de la población en general, en los trastornos del sueño en un 25% y los trastornos de depresión. La información fue ofrecida durante el conversatorio semanal que desarrolla el Comité de Emergencia y Gestión Sanitaria en el que participaron expertos en psiquiatría de varios países. Luego de escuchar los efectos causados por el ciclón San Zenón y el COVID-19, te invito a que amplíes la información en periódicos o en la web sobre los daños causados por el ciclón San Zenón y los efectos del COVID-19. Luego puedes ir al cuadernillo en la páginas 22 y 23 y responde el esquema que allí se encuentra. No olvides que puedes hacerlo con la ayuda de tus compañeros de clase o tu maestro tutor, quien dará seguimiento al trabajo que realices. Al finalizar esta asignación, te invitamos a que reflexiones en cómo dos fenómenos que ocurrieron en épocas diferentes cambiaron la vida de los dominicanos. Muy bien, hemos llegado al final de nuestra clase en el día de hoy. En el recorrido que hemos realizado, analizamos las causas que impulsaron la llegada de Trujillo al poder. Estoy seguro de que realizarás un excelente trabajo. Antes de finalizar, recuerda que estas causas fueron Número 1, la imperante corrupción administrativa del gobierno de Horacio Vázquez, que devino en una crisis política. Número 2, el apoyo del gobierno de Estados Unidos a Trujillo. Y número 3, la gran depresión de 1929. También vimos cómo el ciclón San Zenón, que devastó la ciudad de Santo Domingo y gran parte del país, sirvió de impulso para el establecimiento del régimen en sus inicios. En nuestra próxima entrega, continuaremos profundizando en la primera década de la dictadura de Trujillo. Recuerda que el producto final será un ensayo argumentativo científico sobre cómo mantener nuestra salud integral y bienestar en tiempos de pandemia. ¡Que la pases bien! ¡Hasta la próxima! Hola a todos los estudiantes de sexto de secundaria. Yo les voy a contar sobre mi materia favorita. Es las ciencias sociales. Y es esta materia porque me permite conocer la historia. ¿Cuál es la importancia de conocer tu historia, la historia de tu país, del mundo? Es porque de ella aprendes, entonces no cometes los mismos errores. Además, sabes por qué pasan las cosas y ves cómo evoluciona una civilización. Para mí eso es fascinante. Así que te invito a que pongas mucho empeño en esta materia y en cualquier otra que tomes a partir de ahora en esta educación a distancia. Es un reto, pero yo estoy segura que tú puedes con esto y con más. Así que, ¡adelante! ¡Gracias! ¡Gracias!